Cuando más te quería y te adoraba Y te daba con el alma mi querer Cuando más yo de ti necesitaba Me dejaste abandonado cruel mujer Sabes que sufro y me muero de despecho Y no tienes piedad de mi dolor Dime ingrata que hay entre tu pecho Yo no creo que tengas corazón No es justo que huyas de mi lado Sin tenerme siquiera compasión No es justo que me dejes abandonado No es justo que me pagues con traición Sabes que sufro y me muero de despecho Y no tienes piedad de mi dolor Dime ingrata que hay entre tu pecho Yo no creo que tengas corazón Sabes que sufro y me muero de despecho Y no tienes piedad de mi dolor Dime ingrata que hay entre tu pecho Yo no creo que tengas corazón